En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo blu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma es blu El pavo blu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el pelo pao pao, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallico coloco, la gallina co, el pollito pio, el pollito pio, el pollito pio En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el pollero ve, la cabra me, el pelo pao pao, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallico coloco, la gallina co, el pollito pio, el pollito pio, el pollito pio, el pollito pio, el pollito pio En la radio hay una vaca y la vaca no, el cordero, ve, la cabra, ve, el perro guapao, el ratomíao, la paloma, ru, el pa'o, glu, 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 el gallo, co, la gallina, co, el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, el pollito pío, el pollito pío. ¡Gracias por ver el video!